¡Hola gente para YouTube! ¿Cómo están? Y hoy es un domingo espléndido para ti. Llovía que llovía, llovía sin parar. Entonces fue Matías y se fue a pasear. Bueno, hablando de yo, me voy a pasear. A la Atlántida. Hoy va a ser el mejor día. Mi hermano está llamando porque hay problemas de origen y de la señal. Y está, lo que he visto fue... También tu primo que se... no, no. Bueno. Bueno, como les voy a decir, vamos a ver... Ahora se calma. Estamos en muy pocos días para el Smartphones, reloj celular. Y estoy ansiado de tener un reloj celular. Smartphones, celular, iPhone 8. Y quiero que lo tengan todos. Está muy bueno. Bueno amigos, hasta acá hemos sesionado. Pueden muchos, muchos likes. Si no están suscritos, suscríbanse. Venga, bye. Chau amigos.